Ya había comido anteriormente en esta chifa, tengo un video más abajo, se llama Shen Lin y se encuentra en el estadio. Hoy vi que tenían una promoción de 2 milanesas por 30 bolivianos, así que me animé porque tenía curiosidad. Esta sopita que te dan de cortesía me gusta porque tiene sabor a jengibre y tiene verduritas y más que todo por eso, por el jengibre. Estos son los platos que nos han traído de las milanesas, nos hemos pedido mixto que tiene fideo, arroz, papa frita y la carne. A mí me gusta comer cebolita con este tipo de comidas, en las últimas chifas que he ido no tenían estas cebolitas, así que acá siempre te dan cebolita hasta que te hartes, hasta que te sacies. Mi amiga me hizo notar que la papa estaba suave, estaba bien porque comimos hace unos días en Cochabamba y sí estaba algo durita la de Cochabamba, pero estaba igualmente rica. El arroz, vamos a probar el arroz y el arroz con cebolita estaba súper bien, ahora es momento de probar el fideo, el fideo también estaba muy bien. Y esto es a lo que vinimos, la milanesa. Y la milanesa tenía un buen sabor, muy sabrosa y tenía como una especie de nugget gigante ese sabor. Le vamos a poner un poquito de salsa soya porque siempre se come con eso. Esta salsa que era maní con mostaza y cilantro también era algo especial de este lugar.